En esta partida tenemos nuestra última bola 8 hasta el otro extremo de la mesa, con nuestra última bola objetivo que es esta bola número 1 golpeamos demasiado fuerte pero no logramos prepararnos, así golpeamos esquinadamente, el golpe fuerte no nos va a ayudar en nada, tenemos que aplicar un tipo de efecto para lograr prepararnos y armar ese último tiro. Con un efecto retroceso inclinado hacia la derecha o a la izquierda vamos a lograr armarnos de la forma correcta y el tiro nos va a quedar muchísimo más fácil como lo estamos viendo en esta situación. Viéndolo más de cerca podemos observar el efecto, efecto retroceso inclinado hacia la derecha, metemos la última bola objetivo y así nos armamos correctamente, aplicamos este efecto y como podemos observar el tiro nos queda mucho más cerca, más fácil para lograr meter este tiro. En dado caso que la bola 8 o la siguiente bola que vayamos a meter se encuentre al otro extremo de la mesa. Nos vemos en el billar. Gracias.